...establece la constitución de decidir si queremos que siga hasta si no somos, queremos un cambio. Y la mayoría de los venezolanos quieren un cambio. Así que yo, en primer lugar, convoco a todo el pueblo venezolano, la unidad convoca a todo el pueblo venezolano, a restituir el hilo constitucional. Y eso se traduce en cómo restituimos los demócratas el hilo constitucional y el golpe que acaban de dar. Y así también le digo a los periodistas, hemos estado, además de otros compañeros, quien habla, ha estado contactando gobierno a gobierno para alertar a la comunidad internacional en la situación en la que ha entrado Venezuela. Y lo primero que quiero yo decirles a ustedes, señores periodistas, a la comunidad internacional, ayer en Venezuela se dio un golpe de Estado. No se puede calificar de otra forma, ayer se dio un golpe de Estado a todos los venezolanos. Ayer se estragó lo que nosotros veníamos alertando que había que evitar, a toda costa había que evitar. El día de mañana está convocada una actividad para todas las mujeres. Para la mujer venezolana, que es ejemplo para el mundo, para la madre venezolana que es una de las más afectadas, tienen que reflexionar sobre las violaciones sistemáticas a la Constitución. No están agrediendo a la clase política, no están agrediendo a la mesa de la unidad. No puede ser posible que cada vez que se manifiesta la voluntad popular, mediante el sufragio, el gobierno y quienes lo soportan, inventen un ardil para hacer esa expresión de voluntad una fantasía. Gana Antonio Ledesma, la alcaldía mayor, e inmediatamente lo vacían de competencia y le colocan un gobierno del Distrito Capital. Gana las elecciones del Estado de Iranda, Enrique Caprines, y le colocan un tal protector que perturbe su trayecto recurso que debe ejecutar el gobernador porque son quien ganó las elecciones. Y así sucesivamente, gana la Asamblea Nacional e inventan toda clase de artificios y toda clase de maniobras, en este caso por vía de la cloaca judicial, para hacer la Asamblea Nacional un organismo que no resuelva, que no legisle, que no controla. Nos van a conseguir, digo, de frente, no vamos a recular.